Adiós, pequeña. Adiós. Doctor, ¿no es mala chica en realidad? Claro que no. Ay, Basil, yo debo marcharme también. Pero, yo pensé que... Basil, el caso terminó. Y me parece que debo buscar un buen lugar para vivir. ¿Quién podrá ser? ¿Esta es la casa del famoso Basil de la calle Baker? Claro que sí, señorita. Parece que tiene usted problemas. Es verdad. Es verdad. Pues vino precisamente al lugar apropiado. Ah, permítame presentarle a mi amigo y socio, el Doctor Doson, con quien resuelvo todos mis casos. ¿No es así, doctor? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Como puede ver, yo, aquel primer caso que me permitió conocer a Basil de la calle Baker, el gran ratón detective. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Looney Tunes están construyendo episodios solo para ti. O al menos lo están intentando. New Looney Tunes. Solo por Boomerang. Los Japos disfrutan de la paz y tranquilidad. Pero también aman las sorpresas. Y tenemos una gran sorpresa. Llegan nuevas aventuras. Nuevos amigos. Saltos. Y bailecitos. No te lo puedes perder. The Japos Family. Por Boomerang. Sí, sí, sí. Seguro pensabas que sabías qué significaba locos. Eso es hasta que veas estas carreras. Tres, dos, uno. Ahora. Llevan la locura a un nuevo nivel. Que podría salir mal. Sobre el suelo. Por debajo. Y en el espacio. No se detienen ante... La tele está apagando. Eso no se hace. La tele. Jajajajajaja. Jajajajaja. Mappet Babies. Queremos disfrutar. Mappet Babies. A ti te harán gozar. Mappet Babies. Mappet Babies. Mappet Babies. A ti te harán gozar. Ven a acostar. No bailar. Eso no se hace. Guajajajajajajaja. Es pique. No te enojes. Jajajajajajajaja. Duerme a la cama. Gene. No llores. Gene. Buenas noches. ¡Aaah! ¡Aaah!